Siguiendo la programación de enero y febrero de la Casa de la Dona, el jueves 18 de enero se realizó una salida cultural al IBAM para ver la exposición En Rebeldía, narraciones femeninas en el mundo árabe. Las vecinas de Mislata han salido desde la Casa de la Dona a las 10 de la mañana para dirigirse hacia el Instituto Valenciano de Arte Moderno y disfrutar de una visita guiada de la exposición. Carmen Lapeña, concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, explica cuál es el objetivo de esta salida. En la Casa de la Dona hacemos varias salidas culturales durante el año y esta exposición nos ha parecido muy importante. Es una exposición de fotografía sobre la vida de la mujer árabe. Creo que la vida de estas mujeres es un poquito complicada y se plasma en estas fotografías y por eso hemos querido llevar a las mujeres a que se informen de cómo es la vida diaria de estas mujeres. Allí, en la Sala Miquel Navarro, pudieron disfrutar de una colección de fotografías y vídeos que indagan las realidades del mundo árabe desde la visión de artistas mujeres desde la década de los 90. Esta exposición contiene obras que tratan de reflexionar sobre la construcción de la feminidad realizada por hombres. Por ello, mediante el uso de dispositivos como la fotografía y el vídeo queda de manifiesto la capacidad política de transformación de las mujeres como agentes sociales. Encar Martínez, del Departamento de Didáctica, fue quien hizo de guía a las mujeres de la Casa de la Dona y explica la necesidad de acercar esta exposición que trata de la perspectiva de género a distintos colectivos de mujeres. Desde el Departamento de Didáctica hemos visto que hay una demanda, una necesidad de acercar la exposición en rebeldía, en relaciones femeninas en el mundo árabe, a distintos colectivos de mujeres y de asociaciones que están muy implicados con el tema de la perspectiva de género y sobre este tipo de discursos realizados por mujeres, por mujeres artistas. Entonces, se ha ofrecido la posibilidad para el Ayuntamiento de Mislata realizar una visita conversada, más bien conversada con ellas, para que se sientan a gusto aprendiendo de arte contemporáneo a través de estos discursos realizados por mujeres árabes. Esta exposición se divide en cuatro ejes conceptuales, espacios privados, ámbitos personales, el cuerpo, el deseo y la sexualidad, lugares y símbolos de lo público y, finalmente, la historia, sus pliegues y conflictos. Las mujeres de Mislata han podido encontrar unas cien obras de 24 mujeres árabes o de procedencia árabe en las que han relatado distintas características, situaciones o vivencias de las mujeres en los países árabes. Realmente tiene mucha aceptación cuando realizamos este tipo de visitas dinamizadas y conversadas porque se nota que hay una necesidad de comprender también los discursos de este tipo de países, de las mujeres del mundo occidental. Hay una necesidad de crear unos puentes, unas redes, unas conexiones y vencer, obviamente, los estereotipos y los cliches que tenemos forjados sobre ellas. Lo que se trata en estas visitas es generar una conversación, un acompañamiento para que las visitantes se sientan a gusto mientras están visitando la muestra y para que, entre todas, se generen diálogos, debates sobre lo que estamos viendo, lo que estamos contemplando en la exposición y lo conectemos con experiencias propias. Durante la exposición, todas las mujeres han sido muy participativas, comentando sus impresiones sobre las distintas obras, compartiendo diferentes opiniones y vivencias propias. Al acabar la visita guiada, las mujeres han aprovechado para disfrutar más a fondo de las obras que más les han gustado o impactado. Y, como cuentan, ha sido una experiencia muy enriquecedora sobre la que reflexionar. La verdad es que me ha parecido súper interesante. La guía nos lo ha explicado todo fantástico. Ha sido muy interesante. Y que las mujeres hagamos estas excursiones a estas exposiciones y, sobre todo, si hay artistas mujeres, es lo más importante. Muchas veces la idea que tenemos es, por lo que hemos oído o nos han contado, tenemos ideas equivocadas. Y pienso que es una manera de acercarnos más al pueblo, a los pueblos árabes y a la cultura de ellos. ¿Para qué quiere cambiar la exposición? En rebeldía. La mujer rebelde es la mujer que... Y, bueno, pues para resistir, para mostrar. Pues la verdad es que es una exposición, si queréis, como es muy amplia.